¿Qué tenemos que sentir es que ese pedido lo estamos haciendo desde esta parte de nuestro ser? Desde el pleso solar, estamos pidiendo que venga la paz y que todo sea luz. Todo eso sale desde acá, es un pedido que sale desde acá. Si lo hacemos de esa manera, no se va a caer el sonido, ¿sí? Cada vez que hacemos... Tenemos que pensar que hacemos esto, ¿sí? Entonces, ¿podemos empezar otra vez? Vamos por acá. No se va a caer el sonido. ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.